¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy importante, muy especial porque hoy, amigos y amigas, bueno, para la gente que no lo sepa, ayer salió Crenson Heads esta temporada que tanto tiempo llevábamos esperando que, por cierto, ayer estuvimos en directo probando y jugando la nueva temporada y ahí podréis ver mis primeras partidas que no fueron para nada, pero para nada mal. Así que, como digo, si le queréis echar un vistazo, lo tenéis en el directo de ayer, lo tenéis en el canal, un directo, ni más ni menos, de seis horazas. Así que, chavales, no me voy a entretener más porque la verdad que hay muchísima información que enseñar. Hoy os voy a enseñar los dos nuevos eventos que van a venir, en este caso, para esta nueva temporada Crenson Heads, que también os de una cosa, todo lo que voy a enseñar hoy son filtraciones. Nada de lo que vais a ver hoy se ha hecho oficial, no ha dicho absolutamente nada de esto Ubisoft, así que, lógicamente, no tiene por qué salir tal que así al juego, ¿no? Pero ya os digo que realmente estos dos eventos los vamos a tener en el juego porque básicamente lo ha filtrado gente que anteriormente también ha filtrado muchísimas cosas anteriormente, como digo, y al final han acabado saliendo al juego normal. Así que no me voy a entretener más, hay muchísima información por delante, espero que os mole muchísimo el vídeo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal y directos porque hoy haremos un directo, lo más seguro, a las 7 de la tarde hora española. Así que me callo un mes y os dejo con el vídeo. Vamos allá. Vale, gente, pues ya he estado por aquí. Bueno, como bien podéis ver en pantalla, este sería uno de los dos eventos que vamos a tener a día de hoy en Crimson Heads. Uno de los dos eventos que se ha filtrado y, bueno, como bien podéis ver en pantalla, literalmente gameplay, ya se ha filtrado gameplay, ya se ha filtrado en el mapa que va a ser y, como digo, después de este gameplay también os tengo que enseñar nuevas animaciones y todo esto que, pues bueno, llevará este mapa. Sobre todo os va a recordar al evento este de Halloween, ¿no? Que jugamos en el mapa de parque de atracciones, ese parque de atracciones súper cambiado, súper reworkado, que no se parecía en nada. Pues en este caso, en este gameplay, en este nuevo evento, tenemos el mapa de Outback, de territorio remoto, este mapa que la verdad que, a ver, no se esperaba, por así decirlo, que iba a salir un evento de este mapa en concreto, pero sí que es cierto que, como bien podéis ver, sobre todo nos recuerda, pues bueno, a este evento que tuvimos en el mapa de parque de atracciones que era una auténtica pasada. Vemos como que el mapa está bastante, bastante cambiado y básicamente, bueno, para que os haya hecho una idea, este evento va a consistir, por así decirlo, en un capturar la bandera. Sí, este evento va a tratar sobre capturar la bandera y en este caso, esta sería la bandera que estaría las cogiendo la bandera y, como digo, pues ya sería asegurarla. Básicamente, tienes que llevar un objeto, ¿vale?, que estará en todas las habitaciones, lo más seguro del mapa y lo tienes que llevar en una zona en concreto que, en este caso, es en la zona de la bandería y, básicamente, los defensores no te tienen que pillar. No lo sé realmente, pero básicamente os estoy diciendo esto por la puta cara, realmente estoy viendo esto prácticamente a la vez que vosotros, lo he visto antes muy poquito tiempo, pero básicamente es básico, es simplemente un capturar la bandera, que la verdad que esto se necesitaba bastante. En el sí se pedía bastante, joder, es bastante, pero bastante curioso, sobre todo también ese deathmatch, ¿no?, por equipos que tuvimos en su día, que la verdad que era una auténtica barbaridad. Y, bueno, en este caso, aquí estáis viendo que, bueno, que también los defensores pueden coger el dispositivo, básicamente con el dispositivo, no sé si irá más lento o más rápido, pero básicamente, pues bueno, tienes que huir un cierto tiempo con el dispositivo, parece ser. Y, cosa que ahora veremos, básicamente, cuando coges el dispositivo, efectivamente, te conviertes literalmente en una persona verde, en una persona que destaca muchísimo, en una persona que la ven desde Madrid a Londres, de verdad. Y, bueno, cuando, en este caso, muere esa persona, dropea, esa bandera, dropea ese objeto, por así decirlo, y supongo que los defensores lo tendrán que llevar a una zona en concreto, ¿no? Supongo que, en este caso, serán atacantes contra defensores, lo más seguro, pero no lo sé realmente cómo sería. Así que, bueno, veremos a ver cómo realmente acaba saliendo este modo de juego, este evento que tendremos el más seguro a mitad de la season, ¿vale? Siempre solemos tener uno a mitad de temporada y otro prácticamente a finales de temporada, aunque también os digo una cosa, va a haber, en este caso, en esta season y en este año 6, en total, vamos a tener un evento tocho, un evento grande, que perfectamente podría ser este, más dos eventos más pequeños, más dos eventos arcade que durarán menos que el tocho, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad que está bastante, bastante curioso. Y, sinceramente, como digo, ah, pues fíjate, si lo cogen los atacantes, es como que lo desactivan. ¡Uh! Es bastante curioso, la verdad, fíjate, es bastante, bastante curioso. Y la verdad que os parece así de primeras, tío, es básicamente, como digo, un capturar la bandera. Y la verdad que mola bastante. A mí de primeras me gusta y, como digo, ahora vamos a ver más cosillas, vamos a, eh, pues bueno, vamos a ver más cosas en concreto, el tema de la animación, el tema de la cinemática, ¿no? Antes de empezar la partida, ya sabes que en cada evento, pues, tenemos una pequeña cinemática que, en este caso, estará sin sonido como este vídeo, básicamente porque no estará, eh, terminado del todo el evento. Pero la verdad que sí de primeras me gusta bastante, tío. Me gusta bastante, me parece algo bastante, bastante curioso. Y, joder, es algo que llevamos pidiendo bastante tiempo, ¿sabéis? Entonces, no sé, mola mucho, tío. La verdad que mola mucho. Y veremos a ver cómo acaba saliendo, veremos a ver cuándo acaba saliendo. Y, como digo, realmente esto es una filtración, pero ya os digo que es una cosa oficial que acabaremos saliendo. Bueno, que acabaremos ceniendo, ¿no? En el juego normal. Y, bueno, otra cosa que quería deciros, y otra cosa muy curiosa, es que, como bien puedes ver, Maestro tiene una nueva skin de cabeza. Ahí lo podemos ver, una nueva skin de cabeza para Maestro, que es básicamente una cresta, todo ahí súper cani, la verdad. No sé, mola mucho. La verdad que mola mucho. Y, sinceramente, pues, bueno, una nueva skin de cabeza para, en este caso, Maestro. Y, la verdad que mola bastante. Bueno, veremos a ver cómo acaba realmente saliendo este evento. Puede cambiar muchísimo. Ya sabéis que esto son filtraciones de gente que lo ha filtrado ahora, pero, como digo, saldrá lo más seguro de aquí a, por lo menos, un mes, ¿entendéis? Entonces, de un mes para otro puede llegar a cambiar bastante. Y veremos a ver cómo realmente acaba saliendo. Así que, no me voy a entretener más. Vamos a pasar con más filtraciones. Vamos a pasar también con el segundo evento de esta temporada, Crimson Heads. Y vamos allá, let's go. No me entiendo más. Es que hay un montón de filtraciones, let's go. Vale, para seguir comentando un poquito el tema del nuevo evento este, en el mapa de Outback, en el mapa de territorio remoto, vamos a ver la animación cuando ganan una partida. En este caso, los defensores, aquí podéis ver que, bueno, abre como un paquete, ¿no? Abre como un objeto. En vez de ser una bomba, pues parece ser que es algo, pues yo que sé, más grande. No sé lo que realmente puede llegar a ser. Pero no sé, mola bastante en este caso. Pues, bueno, una cosa rápida que quería enseñar, que en este caso, pues, sería la animación por parte de los defensores cuando ganan en este nuevo evento. Pasamos con más filtraciones, let's go. Vale, en este caso os voy a enseñar la cinemática. Antes de empezar una partida, siempre nos vamos a tener que tragar, pues, esta cinemática. Supongo que será de 13 segunditos, 10 segundos. La verdad que no creo que sea muy larga, que lógicamente está sin música. También está en calidad Twitter. Ya sabéis los vídeos de Twitter, ya sabéis, la calidad de Twitter para estas cosas es nefasta. Pero bueno, por lo menos algo se puede ver. Y por lo menos, pues, tenemos, yo que sé, la cinemática. Mejor que no tener nada, por lo menos tenemos la cinemática. En este caso, cuando empecemos una partida en este nuevo evento. En este caso, pues, bueno, vemos ahí como entran todos los atacantes con vehículos, con todo en el mapa de territorio. El momento que lo vemos que está bastante, bastante cambiado. Parece ser que es como una fábrica, un hotel abandonado. La verdad que está bastante, bastante guapo. Y vemos ahí el objeto, ¿no? Como en una báscula, como en un soporte, que tendrán que ir a cogerlo, a rescatarlo. Así que, bueno, veremos a ver qué sale finalmente, ¿no? Y para ver un poquito mejor el tema del mapa, cómo va a ser el nuevo territorio remoto, que lo han como reworkado justamente para este nuevo evento, que la verdad que, joder, de primera vemos que está muy cambiado, con detalles impresionantes. Y es lo que os he dicho al principio del vídeo. Me recuerda muchísimo al evento este que tuvimos en su día, Halloween de Parque de Atracciones. Pues, literalmente, me recuerda a eso. Y la verdad que, bueno, en este caso, vamos a ver un vídeo de un minuto con calidad tutor. Ya sabes cómo es, la verdad. Pero, bueno, lo que hay. Y, bueno, en este caso, pues, estaríamos viendo el nuevo mapa, ¿no? De territorio remoto cambiado. Vemos ahí alarmas en la puerta. Veremos a ver qué es finalmente, ¿no? Como digo. Y la verdad que está muy, pero que muy chilo. De primera, como vemos, que está todo destruido. Un hotel abandonado. Un hotel de hace muchísimos años que vemos que, literalmente, las paredes, todo está súper sucio. Parece que se ha quemado. Como, la verdad que tengo ganas de saber, realmente, por qué está así el evento. Por qué lo han hecho así. Supongo que irán algo cuando salga, además. Pero, no sé, de primeras, el ambiente, cómo está hecho. Me gusta muchísimo. Ahí vemos como un poco de, pues, bueno, polvo por las habitaciones. Vemos que está todo destrozado. En este caso, vamos a ver un pequeño rehén que no creo que haya rehén en este nuevo evento. Ya sabéis que esta gente se mete en los archivos del juego y realmente modifica la partida como ellos. Entonces, le sale de los cojones y, básicamente, no creo que haya ni bombas, ni rehén, ni asegurar la zona, ni nada. Simplemente, pues, sea capturar la bandera estilo Rainbow Sheet 2.0. Así que, la verdad que con ganas de ver lo que realmente es. Ahora sí que sí. Pasamos con el segundo evento que vamos a tener en esta temporada. Crimson Heist. Vamos allá. Y como segundo evento, que esto ya se confirmó en su día, que esto ya se dijo en su día y que ya hice vídeo en su día, ya por fin se ha, entre comillas, confirmado, se ha asegurado. De hecho, ya hay gente jugándolo. En este caso, tendremos en esta temporada Crimson Heist el evento de Rainbow Sheet Magic. Lo volveremos a tener como antes. Lo volveremos a tener un poquito cambiado en un mapa distinto. No se sabe así de primeras. Parece ser que será en el mismo mapa de avión. Así que veremos a ver cómo acaba saliendo finalmente. Pero Rainbow Sheet Magic vuelve en esta temporada. Crimson Heist con unas ganas tremendas de jugarlo y con unas ganas tremendas de verlo. Como bien podemos ver, en este caso sería en el mapa de avión. Veremos a ver si, bueno, puedes ver que el mapa está un poquito cambiado. La verdad que han hecho unos pequeños detalles, no han cambiado cosas. Ahí podemos ver esa pared distinta. Esa pared, lógicamente, no estaba en el anterior Rainbow Sheet Magic que tuvimos en la anterior temporada. Y la verdad que tengo bastante hype por este evento porque me gustó bastante porque es un evento, joder, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. A ver, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues simplemente eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado esta información. Ya sabéis que para más información suscribiros al canal que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores. Dejar un like, dejar una suscripción, dejarme abajo en los comentarios qué evento os va a gustar más, qué evento vais a jugar más. Rainbow Sheet Magic. Y cuál elemento del mapa de territorio remoto, capturar la bandera. ¿Quién lo diría? Esto es de loco, gente. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Nos vemos.